Muy buenas a todos gente de Youtube, en este vídeo les traigo un nuevo método para tener más suscriptores y reproducciones en Youtube, este método me ha funcionado bastante en estos últimos meses, ya que he llegado a los 2000 suscriptores, cosa que les agradezco bastante, el método que les mostraré requiere tener una PC, si no tienen una, pueden ir a un ciber y hacer este mismo proceso, en la descripción tendrán un enlace a una página, esta página nos buscará automáticamente tags para nuestro vídeo, pero antes, ¿qué son los tags? Los tags son palabras o oraciones que ayudaran a nuestro vídeo a posicionarse en un mejor lugar en Youtube, para que a la hora que los usuarios busquen un vídeo relacionado al nuestro, haya más posibilidades que les aparezca. Una vez dentro de la página, tenemos que primero ver bien el título del vídeo al que le van a poner los tags, ya que algunas veces al poner el título del vídeo, no les aparecerá ningún tag, o les aparecerán muy pocos, para solucionar esto, tendremos que poner las palabras clave del título, de esta manera aparecerán más tags. ¡Gracias! 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 Una vez que les aparezcan los tags, damos en donde dice, copiar todo, y a continuación vamos a nuestro vídeo, y lo pegamos en la descripción. Otro factor importante son las etiquetas, también son palabras clave que llegan a la descripción. Youtube nos da la opción de poner, les recomiendo poner todas las palabras que estén relacionado a su vídeo, de esta manera también lo posicionaremos en un buen lugar. Bueno gente, esto ha sido todo, si te sirvió este vídeo no olvides apoyarme con un me gusta y compartirlo, ¡Hasta la próxima!